Estas son viviendas que se han levantado acá en este lugar de Tel Aviv. Fue donde pasamos la noche, queremos compartir con ustedes estas imágenes. Bueno, este es el equipo con que vamos a trabajar hoy acá en Tel Aviv. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les ha llamado a apoyar esta obra. De verdad, mira, las donaciones que ustedes nos están dando las estamos poniendo acá en el lugar donde se necesitan. Y nuestro esfuerzo delante del Padre es poderlo manejar lo mejor posible con la gente que necesita con nuestro prójimo. Y ser lo más transparentemente posible delante del Padre. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sin ustedes de verdad que no lo podríamos estar haciendo. Y es una forma de participar todos como unidad y como ejida, como pueblo. Bendicimos el nombre de Yeshua y le damos muchísimas, muchísimas gracias. Aquí estamos, aquí estamos cumpliéndole al Padre y a su Torah. Seguimos adelante y estaremos compartiendo con ustedes lo que vamos a hacer aquí en Tel Aviv. Nos vemos adelante en nombre de Yeshua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A cada uno de ustedes. que nos están apoyando. que están siendo columnas económicas para iniciar este trabajo de acá. los invitamos también a que vengan. a conocer Israel y aquí con nosotros nos remanguemos las mangas de nuestra camisa y vengamos a trabajar vengamos a a hablar sobre la Torah y sobre Mashiach muchísimas gracias a cada uno de ustedes que está dando su aporte, su granito de arena ustedes saben quienes son y desde acá los bendecimos y les damos gracias infinitas gracias en el nombre de Yeshua a Mashiach Mashiach